¡Suscríbete! De príncipe y princesa han vuelto en mil amores Pero el cuento que yo sueño y que quiero escribir Ese cuento, tierra mía ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La historia que te traigo Está hecha de vivencias fantasias de carnaval Esta historia que te traigo Está escrita para todo aquel que quiera disfrutar Esta historia está hecha Pa' que te vengas conmigo La historia está escrita Junto a todos mis amigos Una historia de trabajo que se hizo realidad Es la historia que yo siempre Yo te he querido contar Déjame que te cuente Lo que te quiero contar ¡Suscríbete! 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 A mí me levanto una mañana en este mundo con sus problemas y regresar contigo a la final. Volveré a las noches desterrados del sofá, al taller donde renace la mitad, que me pone el día a día de prever. Volveré a las noches desterrados del sofá, que me pide el corazón más que el cabal es para hoy, plastilina y macolos, y una vez más lo que soy, y una vez más lo que soy, con las coplas que debida hace taller, veo con mis manos la comparsa que tapó a la garganta, veo el sonido del silencio que apagó mi corazón. Vuelvo a despertar, vuelvo a respirar, y vuelvo a sentir que vive en mí otra canción. Vuelvo porque no quiero vivir despreciado en el madero, que una vida gris que se me clama entre tantas frutas, vuelvo a poder porque hay ganas para poder, si en la veo yo, ¡vuelvo! Vuelvo porque eres verdad, vivir a mi un sitio final, y regresar con amor. ¡Punch a la use! ¡Punch a la use! ¡Punch a la use! ¡Punch a la use! Los padres hay veces que es que no los entiendo Me dicen cosas en las que no están de acuerdo Mi madre dice que siempre haga la cama Mi padre dice que lo deje pa' mañana Mi madre dice, recoge el cuarto Mi padre dice, déjalo instaurado Con tanto que haga y que no haga Al final de todo esto, yo siempre hago lo que a mí me da la gana Yo voy viajando, contando, soñando, creyendo, leyendo Contando, escribiendo, yo voy relatando todo este sueño Como en un cuento Así que siéntate bien, tú se atento y verás Que esa comparsa que era un sueño Se convierte en carnaval Mi abuela está todo el día en redes sociales Tiene tu interés y soquita y no sale Se ha comprado un portátil Y no vea que es chulo Y está todo el día adelante, te lo aseguro El otro día la vi muy seria Estaba sentada con el portátil, ella muy quieta Tenía los ojos así cerrados Abuela, ¿qué estás haciendo? Pone que cierren las pestañas y la has cerrado Yo voy viajando, escuchando, soñando, creyendo, leyendo Contando, escribiendo, yo voy relatando todo este sueño Como en un cuento Así que siéntate bien, tú se atento y verás Que esa comparsa que era un sueño Se convierte en carnaval No tengo cuenta del stream Ni tampoco a Amazon Prime No tengo el canal del fútbol Ni tengo el Spotify Tampoco el HBO Así que no me queda más remedio Yo lo más emocionante que veo en la tele Es Guarimelio Tampoco Tengo cuenta en el banco pa' los dineros Y no me pidas un bisu Que ni tengo ni lo quiero Tampoco tengo un iPhone Tengo un Nokia que es más puro No es que yo sea un antiguo Lo que no tengo es un puto duro Vida mía Yo quisiera pintar tus besos Lallar tus sueños Soñar tu vida Tengo un mal acorde perfecto La rima y el beso de la alegría Yo quisiera otra vez dibujar Otro carnaval en cualquier estilo Pero quieres venir otra vez Que mi corazón no es de Brasil Se está perdiendo la frase por lo bien que lo hemos hecho Ahora vamos a hallar Ahora vamos a hallarnos un cigarrito La rima y el beso de la alegría La rima y el beso de la alegría Yo quisiera pintar tus besos Callar tus sueños Soñar tu vida Yo quisiera pintar tus besos Tengo un mal acorde perfecto La rima y el acorde de la alegría Y quiero otra vez dibujar Otro carnaval en cualquier esquina Pero quieres venir otra vez Que mi corazón no es de Brasil A ver si va Cuida mía, hoy quisiera pintar tus besos, dañar tus sueños, soñar tu vida Ya de forma la corte perfecta, la riqueza y el beso de la alegría Pero quiere mi vida también, que mi corazón no es de practicidad Habla, hoy se despide este humilde payaso, termina el cuento pero no mi gana Vine con ganas, siempre va a cantarte, y te he entregado mi cuerpo y mi alma Vente a la calle y disfruta conmigo, allí te espero el cuento que aún no recontra En mi esquina estaré con mis amigos, sitio para que cante a mi lado Que mi sonrisa perdure en el tiempo, que mis campeones siempre sean cantadas Que el carnaval es más que un sentimiento, que las peleas no valen para nada Déjame que te cueste mi historia, déjame que te la cueste sin pisa Déjame, por si no vuelvo a verte, déjame sacarte una sonrisa Mi historia, mi comparsa, mi cuento, mi vida Mi carnaval, mi carnaval Porque el carnaval debe seguir, de la mano de la juventud ¡Bravo! 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 La vida por religión, Dios te salve por siempre mi Nazarena Por viva, por devoción, te daré de llenas de primavera El sol que tapa defecto, coraja sin corazón Tú sabes, malaga mía, que da la vida hasta sin razón Canta ahora, en la llena de la cruza, la graneta, pa' mi viento Agua pa' la sed y sepa a todos los maradeños Tú la novia del mar, el infierno y el cielo Tú mi volví perfecto, el ser de la vida, la pintura de color Tú mi mundo que gira, tú pues sí, es tu canción Mi corazón, mi corazón, mi corazón La gritana me dio, el suerte entrisada por el tejerán Obvina con las piedras, que viva siempre la otra la niña Tú la clara, la fluya, el camino a tu niña bonita Mi sur y mi sino, tú el clavo que saca la cruz de clavada En mi final, mi razón va a volver a cantar Volver a cantar, volver a cantar ¡Volver a cantar!